Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque tú controlas todo el universo y diriges nuestras vidas de la mejor manera. Queremos que en esta mañana seamos tus palabras y tu voluntad lo que escuchemos y que nos dejemos ser guiados. A mí permíteme ser usado como un instrumento en tus manos. Pedimos que tu bendición esté con nosotros y con todos nuestros familiares. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gusto saludarles y disfrutar de este sábado con todos ustedes. En especial porque es un sábado también especial. Aparte de ser un día ya consagrado, un día en el cual estamos reposando y un día en el cual Dios los santificó, es el día del conquistador. Y podemos verlo con todas las bellas participaciones que hemos tenido. Es algo que yo disfruto y estoy seguro que ustedes también. La historia del día de hoy tiene que ver con un rey que no era tan conocido por creer en Dios. Es la historia del rey Acap. Y les pregunto, ¿fue el rey Acap un rey bueno o un rey malo? Y me gustaría que todos juntos vayamos a la historia que está en Primera de Reyes, 20, 1 al 22. Conocemos el contexto de Elías y Acap en el Monte Carmelo y en la sequía que existió en esos años. Pero esta historia no es tan común. Y quiero que todos, yo estoy seguro que todos traen sus Biblias. Enciéndanlas, ábralas, porque vamos a leer esta historia con ojos de historiador. ¿A cuánto les gustan las historias? A todos, ¿verdad? A todos nos encantan. Y empieza así el capítulo 20. Fíjense que el rey de Siria, Ben-Hadad, era un rey con un gran ejército. Y con todos sus generales, con todos sus soldados, se dirigieron a poder atacar la ciudad. El rey al llegar, dice el versículo 2, también envió mensajeros a la ciudad para que llevaran este mensaje a Acap, rey de Israel. Dame tu oro y tu plata y las mujeres e hijos que más quieras, porque ahora serán míos. El rey de Israel contestó, su majestad, yo y todo lo que tengo es suyo, todo. Ben-Hadad mandó de nuevo unos mensajeros con este mensaje. Entonces, el rey de Israel, preocupado, yo también estaría preocupado. Me dicen que quieren mi familia, mis hijos, mi dinero, está bien, se los doy. Como cuando llega un ladrón y tú no sabes qué hacer, ¿verdad? Pero, que llegan a mi casa y que se pongan a buscar dentro de todo lo que yo tengo, para elegir lo que más les guste. Este rey de Siria, realmente se estaba buscando una pelea, dirían por ahí. Estaba buscando conflicto. Y en el versículo 8, entonces los líderes y todo el pueblo le dijeron al rey de Israel, le dijeron a Acap. No escuche ni acepte lo que Ben-Hadad dice. Entonces, él le respondió a los mensajeros de Ben-Hadad. Decid al Señor, mi siervo, haré todo lo que me mandaste al principio. Más esto, no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y dieron la respuesta. Esto es como mensaje de texto hoy en día. Tenemos un celular y enviamos un mensaje y en dos segundos llega. Pero en aquellos tiempos, aquellos mensajeros venían de los que estaban sitiando la ciudad. El rey Sirio cruzaba las murallas y entraban. El rey recibió el mensaje y lo devolvía. Así es que yo creo que el mensaje tardaba unas dos horas, una hora. Pero en ese mensaje, el rey expuso lo que el consenso del pueblo había decidido. No. Lo primero, lo puedo hacer. Más esto, no lo puedo hacer. Versículo 10. Dice. Ben-Hadad le mandó decir a Acap. Voy a destruir la ciudad de Samaria y que los dioses me castiguen si dejo suficiente polvo en tu ciudad como para darle un puñado a cada uno de mis soldados. Realmente, el rey Sirio tenía ganas de provocar. Y el versículo 11. Y el rey de Israel respondió y dijo. Díganle al rey que no se alabe tanto el que piensa que tiene una armadura como el que realmente se la desiñe, como el que realmente se la está quitando. El lenguaje moderno nosotros diríamos. Díganle que no cante victoria antes de tiempo. Y continúa la historia. Y cuando Ben-Hadad escuchó esto, estaba bebiendo, emborrachándose con los otros reyes en los refugios que habían preparado. Entonces Ben-Hadad le dijo a su gente. Al ataque. Vámonos. ¿Qué esperamos? Y fíjense que en el versículo 13. Espero todos me estén siguiendo en sus Biblias. Mientras tanto, un profeta fue a ver a Acap y le dijo. Fíjense que en este punto, la historia cambia. Hay un cambio en la historia. Y Acap, el rey Acap, no es famoso por creer lo que Dios dice. El rey Acap fue una persona que dudó. Y en esta, aunque un profeta llegó, él tenía duda. ¿Saldría de esta o no saldría? Y por eso en el versículo 13, el mensajero, el profeta le dijo. Dios quiere que sepas que, aunque este gran ejército te ataque, él te dará la victoria. Así sabrás que él es el único Dios. Y, pues en su incredulidad, Acap dijo. ¿Y por quién seremos librados? ¿Por quién? El profeta le contestó. Por medio de los ayudantes de los gobernadores de las provincias. Por medio, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. En otras versiones dice, por los jóvenes comandos, por los jóvenes paladines, por los oficiales de cada una de tus provincias. Y él preguntó, ¿y quién tomará la ofensiva? ¿Quién avanzará a luchar? Y el profeta le respondió, tú. Entonces, Acap organizó a los ayudantes de los gobernadores, a todos esos jóvenes paladines, jóvenes guerreros, que eran doscientos treinta y dos. Y a todo el ejército del pueblo, que estaba formado por siete mil soldados. Siete mil soldados. Quiero preguntarles, ¿cuántos soldados había en el ejército de Gedeón? Originalmente eran miles, pero en residuo quedaron trescientos. En esta historia, incluso lo podemos ver en el versículo 1.27, perdón, Primera de Reyes. Bueno, en esta historia se mencionan que eran aproximadamente, si ustedes siguen leyendo en el capítulo, aproximadamente ciento veintisiete mil personas mínimo, eran las que se cuentan, pero había más. El ejército del rey sirio que estaba afuera sitiando, dice que llenaba la faz de la tierra. Eran tantos, con sólo trescientos, perdón, doscientos treinta y dos. Doscientos, trescientos tenía Gedeón, doscientos treinta y dos jóvenes tenía el rey acá. Setenta y ocho menos que los prescientos de Gedeón. Y es interesante notar que el ejército de Gedeón salió de noche, justo antes de la guardia de la medianoche, cuando los soldados están durmiendo. Pero en esta ocasión, Dios le indicó que pudiera atacar, no a medianoche cuando nadie se da cuenta, sino al continuar leyendo, podemos ver 16 y 17. Al mediodía salieron a atacar al ejército de Siria y sus aliados. ¿En qué momento del día? Samaria es una ciudad conocida por ser una ciudad, pues, sin árboles, pelona, sin nada donde esconderse, sin ningunos riscos, montañas. Y en ese lugar, ellos salieron a atacar. Yo estoy seguro que, pues, el rey Ben-Hadad dijo, estos ingenuos que se atreven a salir. Pobrecitos, pobrecitos. Pero quiero que veamos un detalle ahí, nada más. ¿Quiénes salieron primero? ¿Quiénes salieron primero? Al mediodía salieron a atacar y los ayudantes de los jóvenes gobernadores de las provincias iban al frente. En aquellos días, la guerra era hombre por hombre. Se respetaba el honor. Y el récord de la batalla es claro, aunque eran miles. No sé exactamente por qué, pero cada uno mató a su hombre. Y los ayudantes, aquellos jóvenes paladines, jóvenes jefes de provincia, tuvieron cada uno su propia victoria. Y yo quiero preguntarles, Dios vio que en esa historia había una situación especial. Dios vio que en este momento había un tiempo de necesidad. Dios vio que en este lugar era un momento específico. Y como la respuesta es contundente, yo les pregunto, ¿a quiénes Dios eligió para este rol específico? ¿A quiénes? Más fuerte. A los jóvenes. Dios eligió a jóvenes oficiales, a oficiales, a comandos jóvenes para que pudieran enfrentar esta situación. Y de esa manera poder traer un balance en esta historia. Y el versículo 13 es claro, en el versículo 13 del capítulo 20 de Primera de Reyes dice lo siguiente. ¿Quién entregó al ejército en sus manos? Hermanos, Dios. ¿Cómo lo hizo? Generalmente Dios usa gente para realizar las cosas. Normalmente Dios usa a agentes para realizar sus propósitos. El Espíritu Santo generalmente usa gente también hoy en día. Y ahora voy a pedir la participación de cuatro personas, cinco personas. Tenemos aquí a nuestros jóvenes ayudantes que nos van a apoyar con los micrófonos. Porque quiero preguntarles, aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Qué piensan ustedes? ¿O cuál piensan ustedes que es la razón? Porque la iglesia de la Universidad de Montemorelos, porque la iglesia donde están sentados, elige a personas jóvenes para poder dirigir nuestra iglesia. ¿Por qué piensan que la Universidad de Montemorelos es una plataforma especial para que nosotros como jóvenes podamos desarrollar nuestro liderazgo y poder avanzar en los desafíos que se acercan? ¿Por qué? ¿Por qué jóvenes? Y me gustaría tener cuatro participaciones. Levanten la mano. Bueno, ¿por qué Dios elige a jóvenes? ¿Quién es el primero? Tenemos una mano. ¿Por qué? Si no, elíjanlos. Denle al micrófono a alguien para que pueda compartir. ¿Por qué Dios te elige a usarte como joven para poder llevar los desafíos? Listo, tenemos nuestra primera participación. Son cuatro nada más participaciones. Álvaro, compártenos. En un principio, la iglesia fue organizada, fue levantada a través de los jóvenes. Los jóvenes tienen energía, tienen fuerza que motiva a otros para trabajar. Entonces, lo que yo considero es que los jóvenes tienen la fuerza necesaria para mover a otros jóvenes y de esa manera, pues ir caminando y llevando a la iglesia por donde Dios quiere que vaya. Muy bien. ¿Quién más? ¿Tenemos ahí una mano? Yo creo que aparte de la fuerza y de la energía, Dios elige a los jóvenes porque podemos seguir siendo modelados en sus manos. Entonces, sí, está la energía, sí, está la fuerza, pero si no nos dejamos tomar en sus manos, pues realmente no habrá un avance. Ok. Faltan otras. Yo tengo mínimo seis puntos aquí. ¿Quién más? Mientras están buscando asegúrense de encontrar a otro para que pueda participar. Tenemos otra mano aquí. Hermana. En el versículo que tú elegiste, dice, los elegí a vosotros porque sois fuertes y porque habéis vencido al maligno. Porque soy, porque los jóvenes son fuertes y han vencido al maligno. ¿Por qué otra razón? Sí, porque los jóvenes también tienen entusiasmo y muchas veces Dios utiliza también nuestra terquedad para poder pasar esas barreras que Dios quiere que pasemos. Y muchas veces donde se cierra una puerta, los jóvenes somos tercos y decimos, no, aquí vamos a entrar. Tenemos objetivos en mente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tenemos desafíos y los queremos lograr. Y es cierto, los jóvenes, Dios elige jóvenes, ¿por qué? Porque somos fuertes, porque tenemos ganas de participar, porque podemos ser modelados, porque Dios usa nuestra tenacidad, nuestro deseo. E incluso, algunos dirían, ¿por qué son inexpertos? Y hay dos tendientes en la palabra inexpertos. Puede ser que yo como joven soy inexperto y me lanzo a la dificultad porque no conozco los problemas. O puede ser que soy inexperto y Dios tiene algo que probar con esa inexperiencia. Dios, de una u otra manera, es capaz de usarnos. Y alguien más mencionaba, si ustedes siguen leyendo esta historia, Dios usa a los jóvenes porque son los que dirigirán, dirigirán, liderarán las próximas batallas grandes, las próximas batallas. Y yo me puse a pensar, bueno, para estar en un lugar de refugio, dentro de mi muralla, y poder salir, es algo difícil, se requieren agallas. Para salir, pleno mediodía, donde me pueden detectar fácilmente, donde las flechas pueden volar sobre mi cabeza, para eso se requieren agallas. Y, pues, uno podría decir, ¿por qué ellos tomaron la decisión en una situación que parece insensata y riesgosa? Y quiero contarles que ustedes conocen, o bueno, levanten la mano quien conoce a un amigo que se fracturó, o se quebró el brazo, o se dio una súper raspada, por andar de emocionado y loco, y loco, ¿verdad? ¿Verdad? Todos tenemos a alguien que a lo mejor se ha lastimado por ser aventado. Y es que hay algo de realidad aquí. Los jóvenes muchas veces pensamos, listo, gracias, gracias por las opiniones. Los jóvenes a veces pensamos que somos indestructibles. Yo recuerdo a un amigo que tenía, que decía, no, 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 yo puedo bajarme del segundo piso haciendo, ¿cómo le llaman a esos que escalan paredes, etcétera? Haciendo eso. No, 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 no rappel sin la cuerda, los que andan saltando muros y todo eso. Eso. Yo puedo bajarme del segundo edificio sin cuerda, así simplemente balanceándome, colgándome. Y obviamente, al final, pues, ¿con qué creen que terminó? Con un buen yeso. Quedó más firme su brazo de lo que estaba, ¿verdad? Pero esta declaración tiene algo de real. Y quiero que vayamos a primera de Juan, vayamos a primera de Juan, donde encontramos una declaración. Y es que es cierto, los jóvenes somos, a lo mejor no indestructibles, pero definitivamente somos más indestructibles que otras personas. No quiero decir, ¿verdad? Somos más indestructibles que los que tienen 90, 80, 70 años. Que tenemos más, más agilidad. Así es que, la próxima vez que te pregunten, ¿eres indestructible? Amén. Alguien dijo amén, ¿verdad? La próxima vez podrás decir, bueno, soy más indestructible que otras personas. Como jóvenes, tenemos una característica especial. Y primera de Juan 2.14 dice lo siguiente. Ese sí está en la pantalla. Primera de Juan 2.14 nos comenta las características. Y la segunda parte de ese versículo dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Y ahora sí vamos a utilizar el método del Pastor Squarson. Díganle que está a su lado. Eres fuerte, eres guapo, y Dios está contigo. Díganle, díganle, díganle. Natalia, eres fuerte, eres bella, y Dios está contigo. Y de cuántos, a cuántos no les gustaría que se pudiera decir también, eres guapo, eres fuerte, eres, Dios permanece contigo, y has vencido al maligno. A mí me gustaría que eso pudiera ser dicho de mí. Y quiero comentarles, en la historia hay algunas personas que utilizaron a los jóvenes con un propósito específico. Utilizaron a los jóvenes como su frente de batalla también. Como en el caso de la historia del rey Aqab. Estos jóvenes, a lo mejor alguien los identifica, eran llamados Hitler Youth, la juventud de Hitler. Y ellos, específicamente, eran jóvenes de 14, 12 años, hasta 11 años. ¿Quién de aquí es el más joven? ¿Quién tiene 10? ¿Quién es tan amigo? ¿Quién tiene 10 años? Nadie. Todos son grandes. Todos son viajeros. Veo orientador. Bueno, puros grandotes. Imagínense, niños más chiquitos que ustedes que estaban ya en las trincheras. Que estaban ya desafiando sus límites. Que se encontraban tomando la estafeta de liderazgo. Y, pues, es triste la historia. Pero Hitler fue una persona que hizo mucho daño. Y aún así, también era brillante. Él dijo la siguiente frase. Él solo que owns the future gains perdón, who owns the youth gains the future. Solamente aquel que tiene a la juventud de su lado puede ganar el futuro. Y fíjense que esto lo dijo justo cinco años antes de la Segunda Guerra Mundial. Algo tenía de razón ese hombre. Él quería una generación de jóvenes activos victoriosos. jóvenes que se atrevieran. Incluso, él decía, jóvenes que fueran inmunes al dolor. Y las estadísticas son alarmantes. Él enroló aproximadamente al 60% de todos los jóvenes de Alemania. 60%. En 1923 eran como mil muchachos. Solo mil. Pero en 1939 eran casi ocho millones. Ocho millones. Ocho millones de jóvenes. Otras personas... Bueno, ustedes podrán pensar en otros ejemplos de gente que usó efectivamente a los jóvenes. Efectivamente para su propósito. A lo mejor no era un propósito tan bueno. Pero fíjense que los... Incluso los hijackers, los hombres que se subieron a los aviones para... para hacer daño a las torres gemelas eran básicamente muchachos también. Usaron sus talentos en esa causa. Y es interesante porque ellos causaron un impacto grande aunque no fue positivo. Y yo puedo comentarles también muchos otros ejemplos. Pero veámoslo incluso en la Biblia. Aquel discípulo amado, Juan, fue el más joven. Nosotros en las películas vemos a la historia de Jesús con hombres con barba, los discípulos ya están viejos, ya cargan sus redes, todos callosos. Pero eran... Los discípulos fueron gente joven. Fueron gente que decidió seguir a Jesús en su temprana edad. Y ahora bien, no solamente por los ejemplos que he dado, sino por lo que Dios puede hacer contigo, te digo, tú puedes hacer casi cualquier cosa. Tú puedes lograr como joven al servicio de Dios casi cualquier cosa. Eres atractivo, eres fuerte, la palabra de Dios está en ti y has vencido al maligno. Dios es el dador de todo y tú ya tienes eso que te dio. ¿Qué te dio? Tú ya tienes eso que te dio. Elena G. de Juan menciona en la siguiente frase, queridos jóvenes, son tus, es tu belleza personal en la siguiente diapositiva, es tu belleza personal, tus habilidades o tus talentos tan valiosos para ser entregados a Dios y a su servicio. ¿Dudas tú de poder entregar eso que tienes, eso que eres, eso que Dios te ha dado al servicio de Dios? y es una pregunta, lo mencionó en señales de los tiempos en 1884, es tu belleza, son tus habilidades, son tus talentos tan valiosos como para ponerlos al servicio de Dios y yo no sé ustedes pero al menos yo estoy comprometido con la bendición de Dios a seguir adelante. Yo no sé ustedes pero mientras Satanás está juntando un ejército de jóvenes ¿dónde estás tú? Yo no sé ustedes pero mientras Satanás ya tiene su ejército y ya está atacando ¿dónde estás tú? ¿dónde estamos nosotros? ¿debemos quedarnos solo mirando? ¿debemos quedarnos solo sentados? debemos reflexionar ¿quieren ver a Satanás alcanzar sus metas en nuestras vidas? ¿alcanzar sus metas de llevarse a la juventud en caminos incorrectos? ¿de llevarse a tus amigos? yo no sé tú pero yo quiero impedirlo no sé ustedes pero a mí me gustaría hacer tanto impedimento como para que Satanás no logre llegar a nuestros amigos a nuestros hermanitos chiquitos a nuestros compañeros de cuarto y hay una pequeña historia de un de un señor que se llama James Shaw Jr. James Shaw Jr. fue un hombre que se encontraba cierta mañana en el en lo que se llama The Waffle Window un pequeño restaurante The Waffle Window y en esa ocasión lo podemos ver en la siguiente diapositiva él se encontraba desayunando mientras llegó un hombre con un con un arma con un arma y fatalmente lastimó a dos personas les disparó en esa mañana obviamente en el estrés de que todos están en el restaurante pues cada quien busca su propia escapatoria ¿verdad? ¿dónde me escondo? ¿dónde busco un refugio? esa mañana James Shaw se metió en un cuarto de esos que tienen puerta así que se abre para los dos lados que no tiene cómo lo cómo cerrarse sino que está así como puerta de paso se metió en un cuarto y al estar ahí pues obviamente el escándalo es mucho yo me hubiera cubierto al estar allí él no sabía qué hacer y de repente se calmaron los 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 tiros de aquel hombre que había llegado a causar molestia en ese lugar a causar peligro y mientras él estaba detrás de esa puerta rápidamente pensó si yo me quedo aquí esta puerta no tiene cómo cerrarse si yo me quedo aquí esta en este lugar tarde o temprano aquel hombre me encontrará si yo me quedo aquí ese hombre seguro me encontrará así es que en esa en su desesperación él mencionó literalmente si él quiere matarme tendrá que batallar para matarme tendrá que batallar para lograrlo si él viene por mí tendrá que batallar en lograr su objetivo así es que mientras justo aquel hombre se calmaron los 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 balazos mientras justo aquel hombre estaba haciendo no sé exactamente qué algunos creen que a lo mejor estaba cambiando el cartucho o algo él decidió salir de ese lugar y se abalanzó contra aquel hombre se abalanzó en ese momento él decidió actuar y mientras que le quería quitar el arma y estaba ahí batallando con él obviamente la parte por donde salen los los tiros se calienta se calienta era un era un rifle así es que mientras lo estaba agarrando pues no se dio cuenta pero agarró la punta y estaba caliente por eso podemos ahí ver su mano quemada pero en ese momento yo me pongo a pensar aquel hombre no es no es nadie importante pero el acto tiene mucho significado para nosotros él decía que mientras forcejeaba con aquel hombre su mano se estaba quemando pero él decía él tiene que batallar para lograr su objetivo y como ya lo dije yo no sé ustedes pero yo quiero hacer batallar al enemigo para que él logre su objetivo quiero ponerme en su camino quiero lograr que nuestros jóvenes sean tan activos incluso que al estar luchando por otros jóvenes no les queme la mano que incluso al estar buscando alcanzar y salvar a nuestros amigos podamos nosotros decir si el enemigo quiere hacerle daño a mi amigo que batalle conmigo primero y por eso les preguntaba en la mañana ¿por qué Dios elige a los jóvenes? ¿por qué Dios te elige a ti y a mí? y ahorita muchos de primer ingreso no están aquí pero nosotros que hemos estado aquí de segundo tercero cuarto año quinto hasta hasta medicina séptimo año ¿qué estás haciendo por tus amigos nuevos? ¿qué estás haciendo por lograr tomar la delantera? fíjense que en la historia de Acab Dios usó jóvenes porque quería enseñarles que confiando en Él podrían triunfar en el capítulo 20 los versículos del 23 en adelante se cuenta la historia de otra batalla el Rey vino de nuevo el Rey vino de nuevo a atacar y en aquella ocasión Dios también les proporcionó la victoria en esta tarde la invitación es que aunque nos cueste trabajo aunque sea un desafío para todos nosotros el poder formarnos en las filas del servicio podamos hacerlo hace poco escuché a un joven decir yo iba cargando una mesa en pues para regresarla a la actividad de clubes y es que y escogía bueno escuché a un joven decir no hombre si para eso si para eso yo voy a estar en guías mayores mejor no me meto pero nosotros somos dulos y en este año en el cual en este día en el cual se celebran los conquistadores nuestra actitud debe ser la de servicio servir a nuestro mayor general aquella vez yo iba cansado con la mesa porque la iba cargando de regreso a donde se guarda pero yo me quedé pensando Dios va a usar a ese joven y espero poder trabajar por él para que Dios lo pueda tocar y repito de nuevo que es que estamos haciendo viendo como el enemigo se lleva a nuestros amigos o trabajando por ellos espero que en esta mañana Dios les pueda bendecir y Dios les pueda ayudar a tomar la decisión el liderazgo es el servicio el liderazgo es la opción que Dios nos da de ser sus colaboradores que Dios les bendiga y que Dios pueda usarles grandemente gracias